Bienvenidos aquí con el Super Mario Party 3 Vamos a hacer este gran combate de 4 Vamos a jugar yo contra los bots Porque si, porque estamos solitos, no puede ser Ahí sale el dadito ¡Hi! Primero lo primero, voy a hacer el personaje que siempre me elijo en todos los Mario Party Yoshi Vamos a ir contra Waluigi Podría ser un Donkey Kong Y un Mario Ahora si, ya Al Esquad Vamos a jugar Lothar No Handicap No hay que hacer trampa ahí ¿Qué más para ver? Podríamos jugar el de la nieve nomás Como el más simple Por decirlo así Vamos a ver con 20 turnos En al ¿Qué más? ¡Bonus! ¡Si! ¡Ok! ¡Vamos allá! Adelantamos esto Vamos a ver Voy a darle al último Otra Por lo menos Segundo Ya Hay que tener mucha suerte Para sacar un número de ahí Ya, ¿dónde va a estar la estrella? Ya, está justo ahí Está regalaz Vamos a hacer el Así es, como casi toca rojo Vamos con un número alto A ver si es que me sale Un 6 El mismo número que saqué para Casi Uda, qué triste No importa Un 2 Dale Mario Acá hay un rojo Cae otro es mío Uy, algo Algo más Está bien Evita el foco Estoy jugando con Mandora Así que voy a poner un practice Porque Esto me va a costar un montón De hecho Voy a guardar Por si acaso No, pero voy a guardar Por si es que pasa algo No No voy a hacer trapa ¿Cómo se hunde acá? A ver No, espérate Puta Ya vamos a darle real Nomás Ya, ya entendí Ya entendí No Por acá nomás Uhhh Vámonos Ole, 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 ole Por ahí, por ahí, por ahí Nadie me ve Nadie me ve Ah, no Uh, uh Ah, no Creo que ya morí Uy, como aguanto la respiración Papu Uh, uh, uh Como la gana ahí Winner Ganador Que de primero, ¿cierto? Excelente 20, 13, 13, 13 Vamos, Waluigi Tú podés Un 8 Ahí deberían darte la moneda Porque tú Uno cayó ahí Aunque sean 5 Que todos van a pasar ahí Uda Más y más Estoy en segundo lugar Ah ¿Por qué? Vamos a ver Que se va a ganar Este Waluigi A ver si el acerto Lo acompaño Así que No me acuerdo De ningún premio Los vi todos Pero se me olvidó Donde estaban todos A ver Pegarle 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 Uy, se demoró un montón ¿Qué sacó? ¿Un teléfono? Ah, no Ya ¿Está bien? Nada malo Ojalá deshaga El puro 1 Para avanzar Uy, se demoró un montón Uy, se demoró un montón Yuchi Eh, ¿dónde estaba la cosa? Ahí, ahí, derecho Vaya Me equivoqué a botar Excelente ¿Qué es para comprar? A ver Lámpara Lámpara Mágica Eh, pero no estoy seguro Porque Me voy a poner champiñón Mejor Yo no sé Si voy a ganar El siguiente juego Hay que asegurarse Nomás Tengo 18 monedas Un 4 Ah Se quedó 5 dólares 5 pesos 5 centavos Enrobuena Vamos Mario Eh Voy a jugar hasta los 5 turnos Porque voy a hacer todo esto Por Por parte Entonces 5, 5, 5 y 5 No sé si entendieron Ahí Así que nomás Mario Ya Supongo que esta es una batalla Entre equipos O no O todos Entre todos Ahí ya Todos Contra todos Torre peligrosa Ah Ja 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 Esta no creo que la gane Si la gano sería de pura suerte Porque esto siempre la computadora la gana Es como obvio No dale nomás Sin practice Nada Nada de eso Vamos a ver Una gran canción De motivación Uh Uy No puede ser Uy Ese martillazo De nuevo Casi me Ah ya Qué mal Qué mal Pero viejo ¿Y cómo llegó tan rápido? ¿Y quién llegó? Ah Me caí como 3 veces Imposible Esto es imposible Esta fácil No la puedo pasar yo Turú 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 Ah Ah ¿Qué se va a comprar? Nada Ay, estoy jodido Porque tengo 19 monedas, si no me equivoco Que justo está el este de la grabación Ahí, no, no marca el número Un número bajo, por favor No doy por qué Gastarme la plata en ese champiñón A ver si paso De largo, porque Waluigi se la va a tejar, no creo que yo Así que, 1, 2, 3 4, 5 O así para arriba, ¿no? Total, caigo en el top Algo bueno, me puede salir He estudiado suerte, contesta la pregunta Para conseguirme Un objeto barato, para que me den cosas buenas, ¿cierto? ¿Y qué es eso? No sé qué No sé qué, para qué sirve eso Puta Ah, se le agarró el donkey Porque Waluigi no tiene money Ah, ya, ya Hace un poco de sueño Puta, perdí la estrella Ojalá salga más arriba Ah, te parrías Puta Tampoco tiene money Solamente los que tienen money Es el puro donkey, no más El hacker Un hacker Ya Todo contra mí, ¿cierto? Todo contra mí Casi ¿Cuál es el siguiente minijuego, amigo? Leo Mental ¿Cuál es eso? Leo mental La vamos a liar Ah, ya, ya Esta, esta, pero buenísima Hay que tener una mentalidad, pero excelente Vamos a ver si mi mente funciona A ver Esto se me va a olvidar Sí, ya se me olvidó Ay, ay, ay Como ya las cosas Yo sé que el plátano va a ir Mira, mira Yo sé que el plátano Va al lado de la gorra del Warrior A ver Esto va acá La gorra de Mario va por acá Y aquí me perdí No sé si el huevo O esta cosita Va acá en el medio Vamos a ponerle ahí La corona Iba acá, ¿no? Este iba acá Vamos a ordenarla así nomás Udao Ojalá esté perfecto Ojalá Tiene que estar perfecto Mira ese que está sacando La gorra del Udao Ay, ay, ay Ay, lambarroso Sí, lambarroso Hubiera tenido más punta A ver cómo es la ordenación Mira, era al revés Oh, no Esta sí que me fue súper mal ¿Qué? ¿En serio? ¿Todos ganamos? Pero si yo fui el peor que la hizo No, este juego está mal ¿En serio? ¿Todos sacamos seis más encima El Waluigi Sacó dos objetos? Dos objetos Ah, que degrado Ah, otro uno Otro uno Ah, trece No, no Putao Avanzó caleta ¿Cuánto? Doce, trece Trece Ándame, para arriba Para arriba, para arriba Putao Bueno, la hizo La hizo Será no Pero cómo ¿Cómo es que todos ganaron? Por favor Les trae que salga arriba Por favor A ver Oye, el juego está a favor de ellos ¿O no? Muero a comprarle la escuara mágica Mira, y se la va a agarrar de nuevo Ah, no tiene manera Ja, ja Ah Uy, me salió un hipo Verdad que Para ir a esa estrella Hay que darse la senda vuelta ¿Cierto? A ver, ¿qué turno vamos? Ya, me queda un solo turno A ver Hay que darse la vuelta Hay que dar la vuelta Por todo el mapa Para llegar a la estrella Vale, vale Sigamos lo nuestro Buena idea Puede ser Oh, excelente Que trate Pero déjame ¿Por qué no me hace Un Que dice Si vos fueras a conseguirte algo ¿Qué pedirías? Moneda, ¿no? Dame algo bueno Ajaja Hubiera pedido estrella mejor Hubiera dado algo mejor Ay, si no pueden llegar a la estrella ahí Se van para arriba Ah, estos quieren comprar la lámpara Ah, ja, ja Eso es que tiene que perder money Tiene mucho Para arriba Puta que son retones Ah, esto es contra el donkey Matémoslo Tiene mucha moneda Yeah Con este minijuego Finalizaríamos la primera parte Esta es la Z Sí, sí, sí Esta es la Z Vamos a darle Así nomás Sin practice Ni nada Ya Yo soy la Z ¿O no? Ah, no Ajá Soy la Uf Uy, vamos igual, eh Ay, si se apuran Apúrate Nah, perdimos ¿En serio? Uy, qué basura Qué basura Qué basura ¿Por qué no le llega algo al donkey? Uy, está por estar pendiente Donkey Kong Me parece en una Me sigue ganando moneda Sigue ganando moneda Ay, ay, ay Este señor Te ha tapado en money Ay, ay, ay Y bueno Llegamos al turno 5 Espero que les haya gustado Seguiremos con esto Con 5 turnos más En el siguiente Así que Nos veremos en el próximo Adiós